¡Ajá! 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 ¡Hola, hola mis amores! Hoy se va a comer grande en esta casa, mi amor, porque hoy en el almuerzo con Caro tengo de invitado, nada más y nada menos, mi amor, que al bueno dueño del entretenimiento, el rey del chisme, el bloguero más conocido columnista de Hollywood, sí señor, Peres Hilton, no vayan a confundir, no es Paris Hilton, es Peres Hilton. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, mía, quiero tenteo de la boca, mi amor. Bueno, hoy tenemos la casa llena, porque Peres Hilton vino con dos de sus tesoros, es padre de tres, de Mario, de mía y de Maite, y pues eso es lo primero que quiero hablar contigo. Siendo padre de tres, tienes una misión muy grande, porque por supuesto estamos en un momento histórico y tú estás haciéndote cargo de denunciar todas y cada una de las cosas que no están correctas. Cuéntame de tu presente en este momento, Peres Hilton. Ay, Dios mío, bueno, acaban de terminar mis niños del colegio. ¡Sí! Eso, es todo nuevo esto que estamos experienciando ahora. Sí. No sé si es igual con tu hija, pero ellos están tomando colegio, pero cada 15 o 20 minutos es un break. Están tomando más breaks que aprendiendo, y me estoy volviendo yo un poco loco. Estamos volviendo un poco loco. ¿Les gusta usted el colegio? A mí sí. Sí. A mí me gustan así, tal. ¿Tú quieres un poquito? ¿Tú quieres un poquito? Es como una pizza, pero como un pan. Es verdad, todos los papás nos estamos volviendo locos un poquito. Amalia Victoria la tengo en clases de tarde, de tutoría, porque de verdad que yo como maestra me moriría de hambre. ¿Yo sé qué hacer de tutoría? Sí. Ah, papi, me volví. Estaba nervioso que se atrasara mi hijo. O sea, él le conseguí un maestro que lo ayudara después del colegio. ¡Carlo! ¿Qué es eso que estás comiendo? Le estoy comiendo calzón. ¡Oh, calzón! Gigante. Gigante, como para la dieta. Y cuéntame una cosa. O sea, ¿extrañas de pronto la normalidad? No solamente, me imagino que por los niños, sino por todo lo que es tu vida tan movida, ¿verdad? No, yo quiero matar tu mano. No, bueno, en este momento ya yo me he aclimado a este nuevo normal, como se dice. Y nada más que salgo de la casa una vez a la semana para hacer las cosas esenciales. Ir al mercado, ir al correo. Comprarme a veces ropa. Comprar, bueno, la ropa te la compro en el internet. Y comprar los más rotos que están, mira. Mira, María Victoria. Una persona a la vez solamente puede hablar, si no es demasiado. Ya tú vas a ver, tenemos compañía. Mira quién está aquí. Vas a ver. Mira quién llegó, Amalia Victoria. ¿Cuántos años tienes? Sí, darte papi y tu mamá. ¿Cuánto? Cuatro. Oh, wow, mía, no quiero, te dejas al lado. Mira, y mía y tú, hablen mía y tú, porque esto es maravilloso. Mía, hablen con Amalia Victoria. Salúdense para cuando vayamos a Los Ángeles podamos jugar en tu casa. Porque mía tiene cinco. ¿Te gusta ponerte las pelucas de tu madre? Sí. Me gusta esta nueva peluca, es un look muy diferente. Mira, ¿te gusta este look estilo Cardi B? Es como Shakira en los noventas. Más o menos, es una cosa así porque el TikTok requería que yo tuviera nuevos looks todo el tiempo. Mira, ella se va a despedir de su tutora que en las tardes, dale un besito a tu tutora, mami. Dile, chao, Isabel. Isabel, estás en tu casa. Mi amor, ahora la casa de uno se ha convertido en el colegio, en el estudio de televisión, en el estudio de TikTok. Del gimnasio también. Te vi a ti en, yo creo que en una bicicleta, estabas haciendo ejercicio. Yo hago ejercicio en mi garaje, porque podrás entender que para quemar estas calorías, ¡ay, ay, ay! Yo también, yo estoy haciendo ejercicio en mi cuarto, estoy tomando clases en vivo. Ay, bueno. De vez en cuando lo hago con los niños. Pero una vez lo hizo conmigo. Mira. ¿Y Mario es el más activo de los tres? No, mía. ¡Ay, mía! Y come las uñas. ¡Ay, eso no se hace! Mira, pero Hilton, tú sabes que mucha gente al principio, o hace muchos años atrás, cuando no existíamos, de alguna manera públicamente, todos nosotros, tú fuiste el pionero de esto, de ser como un comentarista de entretenimiento. Muchos te odiaron, muchos te aman. Pero, ¿qué recuerdas de esa etapa de ser tal vez el más odiado? ¿Qué me acuerdo demasiado? Voy a sacar yo mi autobiografía. El libro sale el 6 de octubre. Se llama TMI, My Life and Scandal. I can't wait. I can't wait, because when I see everything that I know that you're going to put in the book, I say, oh my God, you're going to be, like, gorgeous. Es muy escandaloso, porque cuando yo empecé, yo era un it girl, como se dice. Yo era tan famoso como muchas de las personas que yo estaba hablando. Y hace tanto tiempo ya que yo estoy haciendo lo que yo hago, que muchas personas jóvenes en TikTok, que ni saben del pasado mío. Esto es una gran oportunidad para que ellos, si están interesados, aprendan. O para las personas mayores también que miren para atrás con cariño. Porque ya los primeros años de este siglo es antiguo ya. El 2004, el 2005, el 2007. Y tantas cosas locas pasaron en esos años. Como especialmente el 2007. Para mí ese año, el 2007, fue el más loco que yo he visto en todos los 16 años que yo he estado trabajando en el mundo de la farándula. En el 2007, todas las chicas estaban teniendo problemas con la policía. Como la Paris Hilton, se fue a la cárcel. Lindsay Lohan también, la policía la detuvieron. Y fue a tomar ayuda por los problemas que tenía ella con las sustancias. Ese fue el año que... Tú eras el primero siempre en reportar esto. De hecho que tu blog es uno de los blogs que uno, uno como periodista del entretenimiento, tenía que buscar para saber qué pasaba con Lindsay Lohan, con Madonna, con todas estas personas. Yo sé que con casi todas ellas, tú has tenido un face to face, un two and two, son algunas amigas tuyas. ¿Es difícil ser amiga y amigo de una persona como tú que tiene que informar, pero, you know, like, I don't know. Para mí... En el principio no pensaba que era difícil, pero con los años he encontrado que sí es difícil, porque había algunas personas que yo pensaba que eran mis amigos o mis amigas, pero de verdad nada más que me estaban usando. Y está bien, cuando uno se madura, entiende más de la vida. Y ahí yo entiendo más de la vida. Y también lo que es importante para mí ha cambiado. Lo que es importante son mis niños. Y nada más. Yo casi ahora, bueno, ahora obviamente no estoy saliendo de la casa, pero antes de la pandemia tampoco salía mucho de la casa. Y cuando salía era solamente para hacer cosas de niños. En el libro hablo de algunas situaciones como esa. Algunas que no fueron dramáticas y otras que fueron muy dramáticas, como Adele y Katy Perry, eran amigas mías. Y yo hubiera sido amigo de ellas, aunque ellas no fueran un éxito. Todavía no hubiera ninguna diferencia para mí. Tú eres mi amiga, tu carrera no triunfaste en ellas, ok, está bien. Pero las dos se convirtieron en una de las mujeres más famosas del mundo. Entonces, eso hizo que nuestra relación fuera un poco más difícil. Porque yo tenía que hablar de ellas y de sus vidas. ¿Pero se pusieron bravas? No. ¿En algún momento porque tú dijiste algo? No, porque, no, nunca, con ellas dos nunca pasó nada como eso. Con Lady Gaga, sí, muy dramáticamente nos paramos de hablar, nos paramos de querer, nos paramos de ser amistades y todo eso. Y lo detallo todo en el libro. Escúchame una cosa. ¿De dónde te haces amiga, o sea, digo, ella es amiga tuya, de Lady Gaga? ¿Tú eres amigo de Lady Gaga antes de que Lady Gaga fuera este monstruo de artista que es hoy día, que llena conciertos, que la gente la ama, que tiene un documental? Cuéntame de los inicios de la amistad de Paris Hilton, de Mario, porque la gente que no sabe el nombre original de Paris Hilton es Mario Lavandeira. Siempre me equivoco con el apellido. Origen cubano, de aquí de Miami. Y pues, a raíz de todo lo que es su glow y todo esto que él ha ofrecido al mundo del entretenimiento, se ha convertido en una personalidad del entretenimiento. Entonces, ¿cómo llegas tú a ser amigo de Lady Gaga antes de que fuera Lady Gaga? Pues, antes que ella se introdujo al mercado, yo ya me había involucrado mucho en el mundo de la música, porque yo siempre era un gran admirador, fanático de los cantantes. La música es uno de los amores más grandes de mi vida. Yo siempre estaba promoviendo artistas nuevos, hablando sobre ellos en mi website. Y el manager de Lady Gaga, antes que ella sacara música para el público, se comunicó conmigo y me dijo, por favor, escucha esto. Yo creo que te va a gustar. Entonces, me mandaron la música y inmediatamente me encantó. Era el primer disco con Red One. Todas esas canciones como Just Dance y Poker Face y Paparazzi y todas esas cosas. Y me acuerdo yo también cuando ya sacaron el sencillo de Just Dance y lo puse en kerezhulkson.com, lo que yo dije en ese primer post fue que ella me acordaba de Madonna. Desde ese primer momento, yo tenía la visión. Yo sabía que ella iba a ser un éxito, exacto. ¿Pero por qué se pelean? ¿Qué pasa? ¿Por qué si eres uno de los primeros que la apoyan, algo tan bonito se acaba? Porque yo ahora también que ha pasado mucho tiempo desde que ella y yo nos peleamos. Eso ocurrió en el 2011. Y ella era más que amiga conmigo. Yo la llamaba como mi esposa. Ella era mi esposa y yo era su esposo. La llamaba Wifey, mi esposita. Lady Gaga hizo algo que muy, 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 muy pocas personas han podido hacer en este mundo. Ser un éxito en el mundo entero de ese tamaño tan grande que su mundo cambió, el ambiente de ella cambió, las personas que estaban alrededor de ella cambió. Pero yo nunca cambié. Yo siempre era el mismo con ella, siempre era honesto con ella. Y la celebridad puede ser muy tóxica. Especialmente cuando eres una celebridad tan inmensa que todo el mundo te dice sí, sí, sí. Y entonces tú empiezas a pensar que tú eres súper especial, que tú eres la mejor cosa del mundo. Y sí, tienes tu talento, eres una persona especial, pero yo creo que todo el mundo es especial. Yo no creo que yo soy mejor que tú ni esto. Yo soy una persona dichosa y he trabajado muy duro y he tenido algunos éxitos en mi vida. Pero tienes eso y también ella estaba haciendo otras cosas que a lo mejor no eran lo más saludable para ella y le afectó mucho. Muchas de las personas que estaban con Gaga en el principio, la mayoría no están con ella ya. Ella no tuvo esa loialdad. Lealtad. Lealtad. Lo que estás diciendo es que de pronto ella se convirtió en otra persona, que la fama la cambió. Tu amiga Lady Gaga, ¿tú cómo le decías a ella? ¿Tú la llamabas Lady Gaga o tú le decías aparte de esposita de alguna u otra manera? Yo le llamaba Gaga. Ok. ¿Y te ha pasado solamente con Lady Gaga que tal vez la fama ha hecho que la amistad que ustedes tenían antes de toda la luminaria y las marquesinas y todo eso cambiara? Dijiste también Katy Perry. No, con Katy, si yo veo a Katy en algún lugar, hablamos y no hay nada. ¿La llamaste para felicitarla por Baby? No, no, no la he llamado. Yo no creo que tengo el número de ella corriente. ¿Pero qué pasó que ya no tienes esa amistad con Katy Perry? ¿Qué fue tan grande? Nada, eso es lo que te acabo de decir, igual que con Adele. Fue... O sea... No fue nada dramático, no fue nada... Es que ellas dos también, como Gaga, ellas no cambiaron, pero se convirtieron tan famosas que para los dos fue difícil mantener una relación. O sea, que la fama aparta a las personas de la realidad, del mundo corriente, de lo que realmente es valioso. No, no, no para todo el mundo. Lo que es ser famoso es diferente de una persona a la otra persona. Y cómo una persona responde a ser famoso y a la celebridad y a los fanáticos, eso depende de la persona. Yo conozco, nunca me hubiera... nunca me llamo amigo de ella, pero soy una amistad, ¿no, amigo? De la cantante Pink. ¿La conoces? Yeah, of course. Yeah, yeah. I like it. Pink es famosa por todo el mundo, pero cuando ella no es Pink, ella es Alicia. Ella es una madre, es muy normal. Y yo pienso que eso es una decisión que una persona toma. Yo quiero ser una persona normal. Y yo no creo que Lady Gaga, ni Katy Perry, ni Adele quieren ser personas normales porque son tan famosos. Pero a lo mejor Adele sí, porque Adele es muy calladita. Pero yo veo a Adele like down to air. Sí, sí, sí. Es como que ella ha hablado de su... no la veo muy en el sentido que no le gusta mucho hablar. Siempre ha conservado su privacidad. Pero tú y Adele hay un componente bien parecido. Ambos iniciaron tal vez su carrera, por lo menos públicamente. No sé si eso es algo que la gente recuerde. Perth Hilton estaba más pasadito de peso. Era muy popular por tener unos looks bien exóticos. Y también llevaba su overweight de una manera muy espontánea. Y de hecho que hacía hasta ridículo de él mismo para que la gente no hiciera bullying de él. Adele siempre fue una mujer gordita, hermosa, y ahora decidió ser flaca. Y tú has decidido ser un hombre flaco, esbelto, saludable, porque tienes tres hijos y te quieres cuidar la salud. Entonces, teniendo eso en común, como dos amigos que pasan por lo mismo, hoy día se separan. Aparte de, obviamente, de lo que estamos viviendo. Ella vive aquí en Los Ángeles y como te dije de lo mismo de Katy Perry, yo la he visto recientemente y hablamos. Pero no la estoy, no le estoy llamando mensajes, dando mensajes, ni hablando con ella por teléfono, ni nada de eso. Pero cada vez que la veo en persona, hablamos por unos cuantos segundos y nos saludamos. Y ella, por ejemplo, Adele, cuando ha vivido este proceso público, porque cuando sale la foto de Adele flaca, ¿le dijiste algo, comentaron algo de esa imagen nueva que ella está llevando luego de su separación? Públicamente lo comenté en el Instagram de ella, pero no le mandé ningún mensaje privado ni nada de eso. Ella es muy privada. Yeah, I know, I know. Y lo respeto. Ella es la antítesis de Kim Kardashian, otra de tus más cercanas, porque tengo entendido que Kim Kardashian, varias de las Kardashian de la Jenner, tienen también contacto contigo. Cuéntame de las Kardashian. Dios mío, se acaba el reality, estoy llorando. El reality después de 20 es tiso. Se ha acabado temporariamente, pero ellas van a regresar como en un año o dos años, pero van a ser las dueñas de lo que hacen. Van a ser las jefas ellas. Se dice que van a empezar su propio canal o su propio app como Netflix. Y tiene eso mucho sentido porque pueden tener un show diferente de cada hermana y también tienen amistades. Las amigas, esta amiga y todo el mundo puede tener un show y los productos y el estilo y el maquillaje. El maquillista de ella puede tener un show de maquillaje y todo esto. La Chris siempre está pensando y hay muchas personas que no son admiradores de los Kardashians y yo antes era más admirador de ellos, pero sí soy gran admirador de lo que pudieron hacer, de lo que pudieron construir, de todos los negocios de ellos. Lo único que no me gusta es que, como contigo, lo que me encanta de seguirte a ti en las redes sociales es que yo entiendo, todo el mundo tiene que ganar dinero y quiere ganar dinero, pero contigo te veo a ti, te veo tu personalidad, te veo tu vida y tenemos esta conexión. Con las Kardashians, ahora casi todo es compra esto, compra esto, compra esto, compra esto y no me gusta. Claro, tú lo que quieres decir es que se va perdiendo como la parte genuina, humana. Exacto. Pero yo entiendo que se convirtieron las Kardashians y las Jenners a raíz de todo lo que su madre ha creado para ella en una maquinaria de hacer dinero. Estamos hablando, por ejemplo, de Kylie, que es una billionaire con 23 años, una niña. Entonces, fíjate una cosa, señores, en el almuerzo con Karo, se acaban de enterar de primera mano que las Kardashians abandonan el reality que han estado haciendo, por supuesto, con Ryan's Secret, que eso también es una noticia. Eso quiere decir que Ryan's Secret y las Kardashians se pueden haber distanciado. No, es que ellas han aprendido mucho sobre estos últimos 13 años. Son un negocio. Quieren ellas ser las dueñas y para mí tiene sentido eso porque son tan influenciales, tienen tanto poder y ellas son las que están mandando todo el público a ver el programa. No se acabó, no se acabó. Ahora es cuando continúa el reality de las Kardashians porque fíjate una cosa que yo estaba analizando con mi hermana el otro día. A veces las redes sociales de cada una de las Kardashians, de Chloe, de Kylie, de Corny, de todas ellas, de Kendall, incluidas todos los hijos y los que tú dices que las rodean, a veces tienen más realidad en tiempo real que lo que estaba pasando en el reality. No, exacto. Están recuperando el reality. Yo creo que eso es uno de los problemas más grandes de cómo hacían el show de ellos, del e-network. En el futuro, cuando regresen, tienen que cambiar ese modelo. Tienen que cambiar cómo lo hacen porque nosotros, la única razón por la que lo hacían como lo han estado haciendo es porque es más eficiente y le toma menos tiempo. Pero las personas ya lo han visto y no quieren esperar seis meses para aprender sobre algo. Lo quieren en una semana o dos semanas y con el dinero que tienen ellos pueden estar firmando y lo pueden tener ya listo para ir en dos semanas. Una cosa que pasó cuando creo que el último Baby the King, cuando pasa que la madre que lo tiene ya lo dan a Lu, eso ya había pasado y muestran el niño meses más tarde cuando ya la gente había seguido todo el proceso. ¿Me explico? Es como que esta conversación salga en diciembre. Entonces, la gente no quiere sino realidad en tiempo real. Ya basta de lo convencional. Por eso es que la televisión cada día va, obviamente, por debajo. Y quiero que me cuentes eso. Y también es que muchas personas ya no tienen cable. No pueden ver el e-network porque lo han abandonado y solo tienen Netflix o Hulu o Disney+. Así es. Por eso es que ellas están pensando de crear una de esas cosas para ellas mismas. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál de las Kardashian es tu favorita? ¿Korny, Khloe, Kim, Kendall o Kylie? A ver. Para mí la favorita es Kim. Ella es la que conozco mejor. Y no hay ninguna persona en el mundo que te diga que ellos han tenido una experiencia negativa con Kim Kardashian. Ella es muy cariñosa. Y no tengo nada mal que decir sobre ella. También, como Adele, cada vez que yo veo a Kim en una fiesta de la vida hace un año, o menos de un año, el verano pasado, al final de agosto, en un cumpleaños de una amiga mía. Y hablamos por 20 minutos sobre nuestros niños. Love it. Es que ella se ve muy maternal. La gente la identifica con otras cosas. Pero tengo también gente que la conoce. Un amigo maquillista que estuvo con Mario y con ella. Y me dice, la gente no puede entender lo cercana que puede ser Kim Kardashian, que es para mí. O sea, tú viste cuántos millones de seguidores tiene en todo lo que hace. Entonces, hay gente que tiene menos y se comporta como que si fueran Kim Kardashian. Y tú dices, oh, ¿really? What the hell? O sea, es una cosa loca. Y hablando pues de este mundo, fíjate, Dios mío, Cardi B, Cardi B se divorcia. Yo vi lo que escribiste, lo que pusiste. No sé. ¿No hay divorcio? Bueno. Bueno, supuestamente hay divorcio, pero hay una parte de mí que piensa que lo están haciendo todo por publicidad, para que hablemos de ellos. ¿Really? ¿Mañana mismo pongo, cuando termine esta entrevista, la venenosa se está divorciando? ¿Eso funciona? ¿Inventar una noticia de esa tamaño? Hay, está basado en la verdad, pero es como las Kardashians. Cardi B, algunas personas no se acuerdan, antes que ella era una cantante, ella estaba en un programa de realidad, Love and Hip Hop New York. Entonces, ella está acostumbrada a vivir su vida de esa manera, y en todo lo que hace, ella está muy conectada en las redes sociales, y no sé, yo todavía no sé si es 100% que lo están haciendo, porque hasta ha cambiado esta semana. La noticia empezó en el principio de la semana, que se iban a divorciar, y que ella quería la hija sola, y quería dinero de apoyo de él a ella, pero ahora lo ha cambiado, y ahora está diciendo que podemos compartir a nuestra hija, y que no me hace falta ningún dinero de ti. Es la Iguía. Y que pasó tan rápido eso, desde este punto a este punto, no sé, no sé. Con los artistas nunca se sabe, pues ya lo hemos visto todo, y pues una cosa que yo no puedo dejar de hablar contigo, es el tema que has estado denunciando durante todo este proceso tan complicado de la pandemia, Perez. La gente que no tiene empatía de ponerse la mascarilla, la gente que vemos, que yo no sé, como, has hecho una base muy sólida de gente que te da los videos de cosas que pasan en tiendas, de personas que se niegan a usar mascarilla. El video que más me impactó, señores, vayan ya mismo al Instagram de Perez Hilton, unas personas haciendo como una especie de protesta dentro de una tienda, para que las personas... En el sur de la Florida, esa era ahí. Aquí, aquí, en mi gente. En un target. Un target, o en un target, una manifestación para que las personas no se pusieran mascarilla. O sea, qué falta de respeto. Cuéntame un poco de tu vida denunciando estos casos. Yo creo que yo estoy informado y también veo al mundo de una manera muy específica, porque mi mundo está tan afectado por la vida de mi madre. Que mi madre vive conmigo, y yo creo que tu madre vive contigo también. Mi madre vive conmigo, y eso es lo que más aprecio de ti. Conocí tu casa, conocí tu madre, y me identifico mucho contigo, porque lo que vi es todo lo que yo soy. Eres un gran hijo, Mario, mi amor. Un excelente papá, yo sé. Como mi madre... Si mi madre no viviera conmigo, yo tuviera menos miedo y menos preocupación, porque yo sé, yo sé que la mayoría, más que la mayoría, el 98, 97% de las personas que se enfermen van a estar bien. Pero mi madre es muy enferma, mi madre tiene asma, mi madre tiene diabetes, mi madre está casi a los 70 años. Soy un riesgo muy alto, por eso es que estoy haciendo todo en mi poder de quedarme en la casa, no ir a una fiesta, lo obvio. Y si las personas hubieran tomado esto un poco más serio, la situación no sería tan grave en los Estados Unidos, porque yo no estoy inventando esto, los Estados Unidos, aquí hemos tenido el 25% de los muertos en todo el mundo del coronavirus. 25% de los muertos en los Estados Unidos. Es terrible, es terrible, pero Hilton, y te digo una cosa, una de mis mejores amigas perdió a su papá por el COVID en Venezuela, y la gente, y te lo puse, lo escribí en ese post tuyo, esas personas que están enviando un mensaje negativo de no cuidarse del COVID, de no protegerse, son personas a quienes no les deseo mal, pero como no han perdido un ser querido, no saben la magnitud de lo que implica ser irresponsable y poco empático a la hora de cuidarse y de cuidar a otro con el COVID, porque si tienes 15 años, de pronto, como tú dices, perteneces al 80% y don't deal, te dio, eres asintomático, pero tú sabes una cosa, ¿cómo queda la conciencia de alguien que por hacer eso mata a un ser querido o a un familiar de un ser querido? ¿Qué? Es que las personas, más que muchas, la mayoría de las personas son muy egoístas. Yo, 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 mi, 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 mi. Sí. ¿Y sabes algo? Hay muchas denuncias de incluso televisoras que han hecho cosas incorrectas a la hora de los cuidados del COVID para con sus empleados. Se dice incluso que mandan un mensaje en televisión, ay, cuídense y tal, y la distanciamiento, y pónganse mascarilla, y por detrás están haciendo otra cosa. ¿Qué piensas de la poca empatía? ¿Quién, quién? Dime, dime, dame un nombre o dos. Óyeme, yo he escuchado eso de diferentes canales de todas partes del mundo, y tal vez me salen una sonrisa, porque tu sonrisa, o sea, te voy a explicar una cosa, o sea, a mí no me da risa el tema, solamente que como me conoces tanto, tú sabes de qué te estoy hablando. Y yo creo que nosotros, las personas que somos influyentes en el mundo de las redes sociales, tú estás haciendo lo correcto, yo estoy haciendo lo correcto, enviando el mensaje de ponte la mascarilla, ¿ok? No pertenezcas al grupo de ignorantes que está haciendo que este virus se quede por más tiempo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y yo estoy, yo entiendo todo. A mí no me gusta ponérmela, pero me la pongo. Mira, mira, tengo pepitas en la cara, ¿ok? Granitos, porque la mascarilla, cuando duro, el otro día llevé a mi mamá al médico, estuve haciéndome también unos análisis, ¿ok? Y tienes que pasar mucho rato, primera vez en estos días que duré como bastante rato en la calle, yo diría que dos horas y media entre que iba a un lugar y al otro. Óyeme, la cara no, no, no perdona la mascarilla, pero ¿qué vamos a hacer? Es preferible tener un grano en la cara que agarrar y enfermarte y contagiar a tu madre. Y otra cosa, pero Hilton, me hago el COVID test, like, una vez o dos veces al mes. Oh, wow. O sea, yo hago mi parte, pero también pienso que no podemos cambiar la opinión de los que están pensando como están pensando. Uy, a mí mismo. Porque aunque le enseñes a esas personas información, están diciendo mentiras. Yo no creo eso. Me vale madre. Ellos todos creen que saben más que los doctores y los científicos. Exacto, exacto. Y fíjate una cosa, qué grave cuando el presidente de un país ha sido promotor de una idea errada, de una idea que obviamente como le llega a las masas, la gente dice, no, eso no pasa nada. Hasta cuando era al inicio de todo lo que fue, todo este proceso que hemos vivido, y que tomaran esto, que se metieran tal medicina. O sea, qué problema tan grande que la gente, o sea, es como que tú y que yo vayamos a decirle a la gente, haz esto, haz esto, haz esto, y la gente vaya como un borrego a hacerlo. ¿Me explico? No, y también él está teniendo fiestas, cosas para su campaña presidential. Dios mío. Sin ninguna distancia y sin las personas ponerse mascarillas. Esta semana ha tenido varios de esas cosas en unos diferentes estados. Yo creo que el egoísmo de estar cada persona pensando en su propio mundo es lo que el mundo está viviendo en este momento. Y lo que va a llevar al mundo a una crisis, yo soy positiva, pero realmente la gente que la ha pasado muy, muy mal, que no ha podido trabajar por el COVID, la gente que se le ha muerto un familiar y que más nunca lo vio, oye, eso da mucha tristeza. Y fíjate una cosa, tú también has denunciado temas de racismo, has denunciado toda la gente que está obviamente agrediendo a otras personas por pensar diferente. Envíale un mensaje a toda esa gente que te ve, que te lee en tu Instagram y que está de tu mano siguiendo tu contenido. Esta es una de las conversaciones más difíciles porque yo hubiera pensado que en el hoy en tiempo las cosas hubieran cambiado, pero no, hasta una de las razones que yo me mudé de Miami cuando yo tuve 18 años es porque las personas ahí, muchos cubanos son racistas y no me gusta eso a mí. Venga, saluda. Mi amor, ¿cómo estás, bonita? ¿Cómo estás, Maite? Ya tú puedes hablar, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? Todo. Me la quiero comer, me la quiero comer, qué bella. Me tiraron un besito y ibas a jugar en el Playroom. Me la quiero comer, por ello es que tenemos que dar más información y hablarle a la gente, claro, porque nuestros hijos en 20 años van a estar sentados, ojalá que no en mi lugar, porque yo quiero que de pronto no tengan nada que ver con el mundo de las comunicaciones, pero ojalá que sean personas buenas, que es lo único que yo deseo. Y que no sean vagos. Eso también es lo que yo deseo, que hay que trabajar muy duro. Sí. Eso le digo a mis hijos todos los días. Sí. Y decías que te fuiste de Miami por el racismo. No solo por eso, eso era una parte, por el racismo, por la homofobia, porque para mí, mi experiencia en Miami en los años 80s y 90s es que no era una comunidad que aceptaba mucho a las personas que eran diferentes, porque en Miami la mayoría son latinos, todos los latinos, eso es Miami, y son machistas, son muchos que no aceptan a las personas gay, aunque estén en pareja, aunque tengan hijos, no lo aceptan. Entonces, hasta si eres un artista, si yo sería un chico que estaba interesado en mujeres y quería ser un escultor, ¿tú quieres ser un escultor? ¿Por qué vas a hacer eso? Debes de ser doctor o abogado o ingeniero, ser escultor, eso es tan extraño. Estereotipos. Las personas, no todo el mundo, pero muchas personas piensan así. Yo fui a un colegio en Miami que era tan, todo el mundo era igual. Era un colegio jesuita, que era todo varones, fui a Belén. Y yo siempre sabía que yo era diferente, y que yo no me sentía bien como las demás personas pensaban. Bueno, la cosa ha cambiado un poco, Miami ahora es más, yo diría que... Cosmopolita. Es cosmopolita, una ciudad de hoy, ha venido mucha gente, la gente joven hoy no tiene tantas restricciones. De hecho, que mira TikTok, TikTok es un mundo en donde las personas se dejan fluir, quieren ser y son. Y de hecho, que ahora que tocamos el tema de TikTok, el otro día hubo una noticia que querían algo así que boicotearte, por algo que dijiste de Charly D'Amelio, la dueña, la reina del TikTok. Cuéntame sobre esa controversia porque vi tu nombre y yo dije, guay, ¿qué pasa? Y mi hija adolescente me dijo, ah sí, yo escuché que tu amigo está en algo con Charly. Y yo le voy a preguntar, a ver, ¿qué pasó con Charly, la reina del TikTok? Ella hizo un video, estaba en la playa, tenía puesto un bikini y estaba bailando en una manera muy adulta sobre una canción con una letra que era pornográfica casi. Estaba, I can't take big blank, but I'll suck on it. Y lo único que yo dije en ese video fue, ¿esto es apropiado? ¿Es apropiado? Yo dije, porque yo entiendo que ella quiso hacer eso porque todas las amigas de ella lo estaban haciendo. La pregunta era más sobre, ¿es apropiado que los padres de ella dieron eso y lo dejaron ahí? Para mí, y no era una cosa, era todo. Que la canción era tan pornográfica que estaba vestida ella en el bikini y que estaba bailando en una manera muy adulta. Y yo pregunté, ¿esto es apropiado? Y por preguntar eso solamente, todos los chicos de TikTok se volvieron locos. Claro, claro. Lo que pasa es que quiero también ser un poco abogada del diablo, como quien dice, porque mucha gente recuerda cosas tuyas transgresoras, así como tener fotos con las nalgas afuera, videos tuyos, tal vez bailando. De pronto, las épocas van cambiando y a ti te hizo shocking eso, pero tal vez en tu época... Sí, pero ella tenía, cuando hice el video, esas 15 años. Ok. Esa es la diferencia. Y tú no hiciste nada de eso cuando tenías esa edad. Tú lo que estás tal vez es en contra de hacer cosas a edades que están como por encima de lo que está apropiado, ¿cierto? Yo, de muchas maneras, soy un padre muy conservativo también, que a lo mejor eso le sorprende a las personas. Yo a mis niñas ni les dejo que ellas se pongan bikinis. Ok. Un one piece solamente en esta casa. O sea, que cuando viste mi video de TikTok botando la basura en traje de baño, te desmayaste. No, pero tú no eres 15. Tú tienes 30 años. Sí, tengo 35, 32 recién cumplido. Ay, a mí me encanta hablar contigo. Yo me podría quedar aquí, bueno, haciendo, bueno, chachará, como dicen por ahí, de señora mayor contigo. Te quiero mucho. Sé que la gente disfruta mucho mis encuentros contigo cuando se acabe esto, que vaya para Los Ángeles. Te toco la puerta y me tomo un té con tu madre, así sea, con cinco mascarillas, porque me encanta tu mamá, me encantan tus hijos. Besitos a Maite, a Mía y a Mario. Gracias. Y si sigues haciendo lo que haces, voy a comprar tu libro apenas salga. Avísame, tag me, and let's do it. Apoyarnos. Todo lo que están mirando, si están mirando hasta el final ahora, gracias a todo el mundo que ha visto esto. Y si quieren ordenar el libro mío, lo pueden hacer en PerezHiltonBook.com. Lo ves. Sí, la gente se queda hasta el final. La gente ya no le importa, porque muchos años se acostumbraron a verme 30 segundos hablando. Yo estuve contigo y tú viste cómo es la dinámica. Ahora que puedo conversar con alguien y poder disfrutar, yo creo que la gente lo está apreciando mucho y no me limito en el tiempo. Invito a hablar a alguien y quien se quiera quedar hasta el final, yo no estoy pendiente de los likes, ni estoy pendiente de eso, no vivo. Vivo de ser feliz comiendo contigo, disfrutándome este momento y that's it. Debes de hacer Cocinando con Caro también. He hecho Cocinando con Caro en traje de baño. ¡Oh! Mira, te quiero mucho. Te envío un abrazo inmenso. Dale beso a tu madre. Gracias. Adiós. Bye.